Música Como este tocado, solo hay que poner ilusión, mucha ilusión. Me llamo Irene y tengo ocho años. Música Niños y niñas tuvieron en el Auditorio Municipal la primera fiesta de estos carnavales declarados de interés turístico regional hace 25 años. Bienvenidos al tiempo de las noticias locales que hoy vamos a comenzar hablando de la última asamblea de los donantes de sangre. La Hermandad de Donantes de Sangre de Alcazar de San Juan celebró el pasado viernes en el Hospital Mancha Centro su asamblea general, un acto en el que se hace balance de gestión del último año y se reconoce el apoyo de empresas e instituciones, así como la solidaridad de la ciudadanía, entregando 15 medallas de oro, 55 de plata y 155 de bronce a las personas que realizan más donaciones. Una solidaridad que coloca el punto de donación de nuestra ciudad, siete puntos por encima de la media nacional. El punto de donación de Alcazar, el punto fijo, es un punto importante para Castilla de la Mancha. En este año vamos a conseguir un 42%, que es superior a la de España, que en España es un 35%. Entonces, estamos, lo que es la asociación, estamos muy contentos con el equipo que hay aquí en Alcazar de donación, igual que el punto cuando vienen los de Ciudad RAL. El equipo que hay son buenos, entonces, y la gente que viene a donar son siempre castillo fijo y también quiero decir, también, en cuanto a los jóvenes, este año que vamos a llegar a una cifra de 350 jóvenes. Quiero reconocer a estos donantes, felicitar a todos los que van a recibir esas insignias y felicitar, pues eso, la implicación del hospital, de todas las entidades y, bueno, el número, como ha comentado su presidente, don Julio García Villajos, pues el alto índice de donación por mil habitantes que hay aquí en Alcazar de San Juan. La directora del Centro de Transfusión de Ciudad RAL y Coordinadora Regional de Hemodonación, Hemoterapia y Hemovigilancia, Elena Madrigal, explicaba que gracias a los datos que arroja este punto de extracción, el próximo año se pondrá en marcha en el Hospital Mancha Centro un programa de plasmaféresis donde se empezarán a realizar donaciones de plasma. Este año vamos a comenzar con el programa de plasmaféresis, vamos a empezar a realizar no solo donaciones de sangre, sino también donaciones de plasma, plasma para transfundir, plasma para fabricar medicamentos que van a ir destinados a los hospitales de Castilla-La Mancha. Es a través de un separador celular, les traer solamente la parte líquida, que es el plasma, del que sacamos proteínas de coagulación, albúmina, proteínas, inmunoproteínas, muy necesarias para gente que la está consumiendo durante su vida de una manera constante, como si fuera una medicación que sin ellas no puede vivir y que nosotros pretendemos llegar a las cifras óptimas para autoabastecernos a base de donaciones de donantes, digamos que de confianza, como son nuestros donantes. Y vamos a empezar aquí en Alcazar porque tanto la hermandad que está súper comprometida con la transfusión como los donantes de aquí, pues están dispuestos a empezar. La Asamblea contó también con la presencia del vicepresidente de la Diputación Provincial, Gonzalo Redondo, y la concejala de Sanidad del Ayuntamiento alcazareño, Rosa Edalia Cruz, que quisieron felicitar a la hermandad de donantes de sangre por la labor que lleva a cabo, así como a todas las personas que con su solidaridad han hecho del punto de extracción de Alcazar uno de los más importantes de Castilla-La Mancha. Lo verdaderamente importante lo hacen ellos y los ciudadanos anónimos que vienen periódicamente a donar su sangre para regalar vida, que en definitiva es una acción solidaria que hacen los voluntarios y las personas que vienen a donar sangre. Por lo tanto, desde la Administración hacemos lo más fácil, que es poner recursos para apoyar económicamente a la asociación. Y simplemente en el día de hoy venimos a materializar nuestro compromiso con la Asociación de Donantes de Alcazar de San Juan y decirles desde la Diputación Provincial que pueden seguir contando con nosotros al igual que nosotros seguimos contando con ellos. Creo que es algo fruto de la generosidad y algo que eleva la humanidad del ser humano, de manera altruista y de manera desinteresada. Y bueno, creo que es uno de los grandes capitales que la sanidad española tiene y bueno, Alcazar con sus ciudadanos. En este sentido, también se manifestaba el director de gestión del Hospital Mancha Centro, Jesús Lizano, que destacó la importancia de las donaciones de sangre, algo que puede salvar vidas. Todos sabemos que la donación es vital, todos sabemos que la donación salva más de 80 vidas diarias en nuestro país y en eso tenemos que estar todos. Es decir, tenemos que apoyar a los donantes y tenemos que apoyar a las asociaciones como esta, que tan buenos frutos se está consiguiendo. Como decía su presidente, nos sentimos muy orgullosos de que nuestra zona sea referente nacional en donaciones y ahí tenemos que seguir. El punto fijo de extracción del Hospital Mancha Centro es uno de los más importantes de toda Castilla-La Mancha, con 42 donaciones por cada 1.000 habitantes frente a las 35 de España, cumpliendo así las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que están entre el 40 y el 50 por mil. La llegada de la Navidad es inminente y eso se nota en el comercio y en el centro de la ciudad, como en la Plaza de España, donde ha vuelto a instalarse un mercado de artesanos. La intensa lluvia que caía en la tarde del viernes deslució la inauguración del quinto mercado de artesanía de Navidad, que durante estas fiestas estará instalado en la Plaza de España. A pesar de todo, los artesanos, 16 en esta ocasión, abrieron sus puestos para exponer sus productos entre los que se pueden encontrar objetos decorativos, muebles o bisutería. A la inauguración asistía la alcaldesa Rosa Melchor, acompañada por algunos concejales del equipo de gobierno. Porque en realidad es una oportunidad para, ahora que viene esta época, no solo hacerse con muebles buenos y además bien hechos, con buenas terminaciones, sino también para poder adquirir otros objetos que hay en el resto de los puestos, como regalos navideños o de reyes. Y además son regalos hechos con las manos, con el corazón. Por lo tanto, son regalos que ya en sí mismo tienen una calidad distinta a los que se pueden encontrar en otros lugares que están hechos fuera de España o que están hechos en serie. Y yo estoy convencida de que este mercado se va a convertir en una tradición navideña para Alcázar de San Juan, pero para que eso sea posible no basta con que quieran los artesanos o con que quiera yo. Es muy importante que quieran los vecinos y las vecinas de Alcázar y para eso su colaboración obviamente es que vengan por aquí, que lo visiten. Hay muchos días. Este año ha aumentado el número de artesanos en este tradicional mercado navideño que organiza la Asociación de Artesanos Jallanes en colaboración con el Ayuntamiento Alcazareño. Además, a las casetas habituales se ha incorporado una de figuras navideñas de la Asociación Belenista de nuestra ciudad. El hecho de que cada vez haya más gente interesada en poderse venir, pues significa que los alcazareños respondemos. Este año además, además de las disciplinas o de las distintas categorías que han venido otros años, hemos incorporado también una de las casetas que es de figuras navideñas de nuestra asociación, de la Asociación de Beleners, la Asociación Belenística Corazón de la Mancha. Por si hay alguno rezagadillo que todavía se le haya olvidado alguna pieza o se le estropee o se le rompa alguna del Belén, pues esta es la mejor ocasión para encontrarla y además encontrarlas hechas por alcazareños y con las manos, como decía antes. El mercado navideño podrá visitarse hasta el próximo día 5 de enero, en horario de mañana de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 9, excepto los días 24 y 31 de diciembre, que sólo abrirá por las mañanas. Los días 25 de diciembre y 1 de enero estará cerrado. Y durante este fin de semana se han sucedido actividades que ya son propias de las fiestas de Navidad y fin de año. Por ejemplo, el viernes tenía lugar el pregón protagonizado por una mujer muy conocida en el ámbito de esta fiesta tan propia de Alcazar. Con el pregón de Pilar Cruz Huertas, alcazareña, que con tan sólo 18 años ya fue presidenta de la Peña del Porvenir y que desde entonces no ha dejado de vivir el carnaval en Alcazar de San Juan, ahora dando el relevo a sus hijos se dio el pistoletazo de salida al carnaval 2016. Acompañándola estuvieron el concejal de festejos, Gonzalo Redondo, y la alcaldesa Rosa Melchor, en un año en el que se cumple el 25 aniversario de la Declaración de Interés Turístico Regional de esta fiesta, por lo que la apuesta del Ayuntamiento es devolverle el esplendor que tenía, implicando a varios vecinos y vecinas desde los más pequeños y trabajando para conseguir la proyección nacional. Desde el primer momento nos propusimos apostar por ese carnaval infantil porque estamos convencidos de que la mejor manera para potenciar el carnaval en Alcazar de San Juan es apostar por nuestros niños y por nuestras niñas, para educarles y para inyectarles la afición al carnaval desde bien pequeño. Por lo tanto, Pilar representa a los hombres y mujeres de Alcazar que vivieron el carnaval en su juventud y que ahora, con unos años más, siguen luchando y trabajando por el carnaval de Alcazar de San Juan. Recuerdos, anécdotas y disfraces muestra viva de la historia del carnaval alcazareño conformaron el pregón de Pilar Cruz Huertas que durante su lectura se transformó vistiéndose de carnaval con zancos incluidos. La pregonera recordaba sus años de infancia a los primeros disfraces con su grupo de amigas hasta que llegó a ser presidenta de la Peña al porvenir. Antes de salir con la Peña, con mis amigas del barrio salíamos disfrazadas, concentración de máscaras de carnaval. Recuerdo entonces, dábamos vueltas a los jardines de la plaza. Con la Peña comenzamos a salir, ¿qué recuerdos? De húngaras, de luna, de fantasía, bueno, infinidad de trajes. Todo funcionaba perfectamente hasta que cumplí los 18 años. Los compañeros y compañeras del barrio pensaron en que podía ser la presidenta de la Peña. Estuve 10 años llevando a mi cargo la Peña al porvenir. Fui una presidenta, bueno, como todos los presidentes, intentando haciéndolo bien. De esta manera se dio bienvenida al Carnaval 2016 en una fecha especial en la que el Ayuntamiento se ha planteado rescatar el espíritu carnavalero basado en la sencillez y las ganas de divertirse de los alcazareños. A eso se refirió la primera edil en su intervención animando a los vecinos y vecinas a implicarse en esta fiesta, recordando que ella misma formó durante años parte de una peña. Teníamos un promedio de edad por aquel entonces de veintipocos años. Eso significa que teníamos pocas experiencias, poco dinero y solo teníamos lo que ha explicado Pilar, que tenía entonces cuando era la presidenta del porvenir y lo que sigue teniendo ella y toda la gente que ha sido capaz de que se mantenga en nuestro carnaval. Ganas de que el carnaval funcione, de que triunfe. Para disfrazarse no hace falta dinero, hacen falta ganas. No hace falta saber poseer, hacen falta ganas. No hace falta tiempo, hacen falta ganas. Para que las cosas salgan adelante solamente hay que querer que salgan. El pregón tenía lugar en el Museo Municipal donde se congregaron decenas de vecinos a los que la lluvia no impidió dar la bienvenida al carnaval 2016. Y tras el pregón casi sin solución de continuidad comenzaba el carnaval propiamente dicho y aunque el tiempo no acompañó como debía, los pequeños pudieron disfrutar de su primera fiesta de fin de año. El sábado 17 de diciembre los niños y niñas de Alcazar de San Juan fueron los protagonistas del carnaval Cázar 2016 que acaba de arrancar. Por la mañana tenía lugar la elección del Obispillo en el Auditorio Municipal en una gran fiesta en la que todos los niños iban disfrazados y pudieron disfrutar de la representación de la obra Brujas Madrinas de Producciones Equivocadas. Un espectáculo de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha que cuenta la historia de tres brujas buenas que reciben un encargo del Magisterio de Hadas y Magos encontrar el mejor cuento infantil de todos los tiempos. La literatura infantil es el eje central de este espectáculo que a través de divertidas canciones y bailes trabaja valores como la importancia de la lectura, la amistad, el respeto y la diversidad. Sí, el primer día de carnaval, un día en el que brilla por sí misma la ilusión de los niños. Es una lástima que el día haya amanecido así porque tenemos un buen espectáculo en el Teatro Auditorio para esta fiesta de los Vispillos en Alcazar de San Juan en colaboración con la Red de Teatro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y es verdad que si el tiempo hubiera acompañado pues la influencia de niños hubiera sido mucha mayor. Esperamos que esta tarde respete el tiempo y podamos celebrar el desfile infantil como ya anunció en el día de ayer la alcaldesa actualmente hay inscritas 10 colectivos, 10 ámpares, 10 asociaciones y se estima una participación inscritos, hay 600 niños. Tras la representación se procedió a la elección del Obispillo del Carnaval de este año que resultó ser obispilla Irene Arroyo Molina, de 8 años, del Colegio Santísima Trinidad que fue la encargada de presidir el desfile que arrancaba en la tarde del sábado desde los aparcamientos de la piscina municipal. Me encanta porque es muy chulo y mola. ¿Siempre sales en carnaval disfrazada? ¿Te gustan los carnavales? Cuéntame un poco lo que sueles hacer. Sí, algunas veces me disfrazo. ¿Con amigas o con el cono? Con mi familia. A pesar del frío y la lluvia, el desfile comenzaba puntual con las asociaciones de madres y padres y los 10 colegios alcazareños que participaban, además de la ludoteca de Cruz Roja y la asociación cultural Alma María Danza. Vamos, es un tren de los años 60, todo tipo de pasajeros que subían en esa época. Así que vamos, pues tipo velvet por aquí, hay desde camioneros, hay también aquí bailarinas de la época. También hay pues eso, militares, monjas, todo tipo de viajeros que subían en los años 60, un tren de vapor. Pues más de 50 creo que vamos, sí. Este año se ha animado mucho la gente. De todos los cursos, ¿no? Porque veo que no es muy pequeñita. De todos los cursos, sí. De tres añitos hasta el sexto. Estoy de espantapájaros, estoy bailando, de la bicicleta de espantapájaros, de pájaro y de pájara. Y se han preparado varias coreografías y a ver qué es lo que sale con los chiquititos, así que lo importante es pasarlo bien. Personajes inspirados en películas o dibujos animados como Star Wars, 101 Dálmatas, La Patrulla Canina, superhéroes, muñecas, jugadores de la Super Bowl, homenaje a Picasso y hasta un tren acompañado de singulares viajeros. Un desfile muy colorido y acompañado de coreografías que pese a que el tiempo no acompañó, hizo disfrutar a los espectadores que se acercaron a contemplar a los más de 600 niños y niñas que se encargaron de iniciar los festejos del carnaval. Pues vamos con temática de Star Wars de la Princesa Leia. ¿Cómo te has hecho el traje? Pues me lo ha hecho mi madre con todo materiales reciclados y un gorro. Y nos hemos juntado todas las tardes y la que no sabe hacer una cosa, pues sabe hacer otra y así lo hemos preparado. Lo que nos faltan son los papás, que no se terminan de animar. Pues nada, desde aquí, ¿qué se anima? Hago un llamamiento. Cada año una cosa y este año hemos elegido 201 Dálmatas para salir en el desfile infantil y nada, Cruella, sus esbirros y los Dálmatas. Todo tipo de muñecas, cada uno ha elegido el tipo que ha querido. ¿Y en tu caso qué muñeca es? Pues se supone que somos los muñecos, yo se supone que soy los muñecos de Antonio Juan, por eso llevo un peluche. Tras el desfile que recorrió la avenida de Herencia, la calle Doctor Bonardel y la calle Emilio Castelar hasta el paseo de la estación, los pequeños, acompañados de sus familias y profesores, volvían al auditorio donde pudieron disfrutar de un espectáculo de animación a cargo de la bola de cristal mientras esperaban la deliberación del jurado. Todos los grupos participantes en el desfile infantil tuvieron su recompensa, no solo por ser los primeros en vivir el Carnaval Cázar, sino porque todos recibieron su máscara como recuerdo de su participación en la edición 2016. Los participantes recibieron su premio de manos de la alcaldesa Rosa Melchor, el concejal de festejos Gonzalo Redondo y la edil Amparo Bremad. Tras la entrega, la alcaldesa agradeció a la Sampa su colaboración para mantener vivo el Carnaval y contribuir a difundirlo entre los más pequeños para que esta seña de identidad de Alcázar no se pierda. Como novedad por el 25 aniversario de la declaración de interés turístico, se sortearon unas cestas navideñas tras la entrega de premios en sustitución de la rifa del Cordero. En cuanto a los premios, hubo tres primeros para el Ampa Jesús Ruiz por Casas de Muñecas, el Ampa El Santo por Volando Boy y el Ampa Los Molinos por la Super Bowl. También hubo tres segundos premios, que en este caso fueron para el Ampa Alces por Star Wars, el Ampa Santísima Trinidad por Star Wars y el Ampa Santa Clara por Viaje con Nosotros. Por último, fueron cuatro los reconocidos con un tercer premio, el Ampa Picasso por Picasso, el Ampa Rafael Alberti por Patrulla Canina, la Asociación Cultural Alma María Danza por 101 Dálmatas y la Ludoteca de Cruz Roja por Superhéroes. Pues hasta aquí el informativo de hoy, seguiremos informándole de estas fiestas y de otras cosas en los días siguientes. Nada más les dejamos ya con la previsión del tiempo y volvemos a vernos mañana. Adiós.